trabajo. Ubíquese, por favor, para poder empezar a trabajar. ¿Listo? Muy bien, chiquitos. Ahora vamos a empezar. El calentamiento de hoy es con movimiento y ritmo, ¿ok? Así es que póngase de pie, chiquitos, póngase de pie, porque vamos a trabajar. Ok, venga para acá. Empieza a mover el cuello. Vamos, cuello, 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 cuello. Hombros, 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 hombros. Adelante, atrás. Sacuda, sacuda, sacuda. Shake, 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 shake. Muévales, muévales, muévales. Muévalas. Muéstrame sus dedos. Dedos. Muévalos. Shake, 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 shake. Eso. Ahora, muévalos. Codos. Shake, 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 shake. Muévalos, 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 muévalos. Tiene cintura usted. A ver, ¿dónde está la cintura? Me va, me va la cintura. Caderita, cintura y caderita. Desde la vuelta, mueva la cuadrita. Eso. Perfecto. Tiene rodillitas. Muevalos, rodillitas, muevalos, rodillitas. A ver, rodillitas, rodillitas, rodillitas. Eso. Tiene tobillitos. Muevalos, tobillitos, muevalos, tobillitos, muevalos, tobillitos. Listo. Ok. Ahora, vamos a hacer un juego. Usted. Usted. Vamos. Yo le voy a decir dos partes de su cuerpo. Usted las junta y las va a mover. ¿Estamos? Vamos así. Por ejemplo, las manos. La cabeza. Muevalos. Júntelas. Muevalos. Eso. Muy bien. El codo. Ponte de pie, David. Ponte de pie. El codo. La rodilla. Júntela. Muevalos. 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 Ok. A ver. El dedo. El pie. Júntelo. Muevalos. 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 Eso A ver, a ver La quijada La barbilla El hombro Júntelo Muévalo, muévalo, muévalo Eso A ver, ahora vamos La lengua La nariz Júntelas Ok, listo Ya Muy bien, todos lo hicieron súper chévere Les cuento, esto es una canción Para pequeños Pero si tú le entiendes Del movimiento, te vas a divertir Mucho, ok, entonces ahorita les voy a poner esa canción Es exactamente lo que acabaron De hacer, pero con canción Les veo, vamos a ver Esto no podemos grabar, vamos Ya vio el merequetengue, tengue, tengue Tiene que mover mucho los brazos Tengue ¿Qué pasó mi Sofi? ¿Te gustó el merequetengue? Estaba chistosita, ¿verdad? Bueno ¿Puedo ir al baño, por favor? Corriendo Ok, vamos acá Empezamos Ahora sí, primer ejercicio, por favor Primer ejercicio Sí, vamos a hacer lo siguiente Ey, venga para acá Pongo mi colchonetita en el piso Sí, estoy ahí Perfecto Voy acá, mire Voy a poner mis manos haciendo plancha ¿Sí se pide? Voy a hacer mi colchoneta Ok, fíjense la plancha Y va a tocar las rodillas con los codos Mire Recoge Estira Recoge Estira Recoge Estira Ok Vamos Hacer dos series de doce Doce hacemos Doce descansamos Doce hacemos ¿Listos? Al piso Tres Dos Ahora recoge Uno De nuevo Estira Recoge Dos Estira Recoge Tres Estira Recoge Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Ok Vamos a hacer de cuenta que el profe Rami les va a calificar este ejercicio El profe Rami les califica este ejercicio y todos tienen cero ¿Por qué? Porque nadie hizo lo que el profe le pidió Todos hicieron lo que creyeron y medio vieron Porque quien tuvo dudas Simplemente no preguntó Profe No entendí ¿Me puede repetir el ejercicio? Mire Venga para acá Y fíjese bien Ok Si puede Áncleme la pantalla en este momento Para que pueda ver bien el ejercicio ¿Vale? Ok Listo Vuelvo a repetir Yo sé que mi cámara tiene muy poca Amplitud Pero se puede ver Lo voy a hacer sin colchoneta Para que usted lo entienda Mírenme aquí Manos en el piso Eso ya entendió ¿Verdad? Ah Pese ahí Si me ve Sí Listo Dije Topar las rodillas Con los codos Es decir Recoge piernas Estira Recoge Estira Yo en ningún momento Pedí que usted Se dé contra el piso En las rodillas Sí Ahí no Porque le va a doler Tampoco dije Que me levante aquí Las patitas Dije Clarito Recoge Estira Recoge Estira Estira ¿Está entendido ahora sí? Dedito arriba Si me entendió ya Sí Perfecto A trabajarlo Vamos De nuevo Dos series Vamos a hacer de doce Listos Plancha Posición de plancha Más atrás Las piernas Leonel Baja la cola Baje Posición de plancha Perfecto Un Dos Uno Tuk Tuk Eso Estire 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 Recoge Y estira Recoge Y estira Juan José Estira Recoge Eso Dos Tuk Tuk Tres Cuatro Cinco Seis Dilan Recoge Las piernas Toca Las rodillas Con tus codos No con el piso Cinco Eso es otra cosa Seis Siete Ocho Lo mismo Miguel Estás topando Las rodillas Con el piso Después van a entender Ah Por eso Era que nos decían Sí Vamos Matías Estira los brazos Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Descanse 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 Vamos Córrele Córrele Vaya rápido Leilani Prende tu cámara Ya sabes Que si no estás fuera Vamos Listo Doce Doce ¿Listos? Tres Dos Uno Ahora Uno Dos Recoge Estira Tres Recoge Estira Cuatro Recoge Estira Cinco Recoge Estira Seis Recoge Estira Siete Recoge Estira Ocho Recoge Estira Nueve Recoge Estira Diez Recoge Estira Once Doce Trece Descanse Míreme acá Por favor Venga Mire Venga Mire Vamos a hacer El mismo ejercicio Pero al revés Fíjese Por favor Ahí vamos a poner Ahora sí Las dos Maneras Ok Mire Mismo ejercicio Mismo ejercicio Pero al revés Mismo ejercicio Por favor Atiéndalo Ok Ahí Primero Usted Se acuesta En lo que estaba A ver Perdón Pilas Para que me entienda El ejercicio ¿Cuál era? Este Recoger Estirar ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo Se va al revés Se acuesta Brazos arriba Levanta las rodillas A topar con los codos Topa los codos Baja Las manos siguen ahí Topa los codos Las manos siguen ahí Topa los codos ¿Sí ven? Estira las piernas Recoge codos Estira las piernas Mire mi cadera Como se levanta del piso Levanta Estira Estira Levanta Estira Todo el tiempo acostados ¿Ok? Vamos A trabajar ¿Listos? Liz, ¿me puede repetir por favor? Mucho gusto Mira Espérame ¿Ya? Es el mismo ejercicio Pero al revés Me acuesto Me acuesto Estiro mis brazos Mis rodillas deben topar mis codos Levantando la cadera del piso Arriba Mira ¿Sí ves? Estiro Recojo Estiro ¿Va? Vale ¿Entendido, Miguel? Sí, Lizen Ya Vamos ¿Listos? Tres Dos Ahora Uno Regrese Dos Regrese Recuerde Recuerde que las rodillas están dobladas Tres Regrese Cuatro Ian, ¿dónde están los brazos? Cinco Los brazos están estirados Seis Vamos Siete Sube, sube Levanta la cadera Ocho Levante la cadera Nueve Vamos Diez Siga Once Doce Respire Cinco Descanse Cuatro Descanse Tres Descanse Dos Descanse Uno Repetimos Va Estire brazos Uno Levante la cola del piso Dos Tres Cuatro Cinco Más arriba Más arriba Seis Impulse Impulse Siete Vamos Ocho Dale Nueve Dale Diez Dylan Tú deberías hacer en el mueble En vez de estar sentado ¿Ya? El uno en el piso Y el otro en el mueble Tranquilamente Ok Venga Siguiente ejercicio Venga y mire Venga y mire Venga ¿Sí? Le voy a indicar tres ejercicios Que tienen secuencia Y tiene que hacer Primer ejercicio Súper fácil Usted ya aprendió este Las manos De lo que están adelante Hacia los coquitos ¿Se acuerda que le decía? Como llevar cocos ¿Sí? A topar la colchoneta Primer ejercicio A topar la colchoneta Ok Segundo ejercicio Desde sentado A topar la colchoneta Y levantar la cadera Tercero Desde sentado A levantar la cadera Hacerse bolita Regresar Y pararse Le explico Por favor Por ejemplo Aldaz Él no me está atendiendo Y después me va a decir Profe Es que me puede repetir Por favor Mire Katrin está conversando Con alguien ahí atrás Y no me está atendiendo ¿Ya? Vamos Ahora sí Espérenme un ratito Deme un segundo No me voy a complicar Simplemente Sale de clases Quien no está atendiendo Va Entonces Preste atención Primer ejercicio Por favor ¿Ya? Ok Primer ejercicio Estoy acostado Manos atrás A poner Sobre la colchoneta O sobre el piso Brazos arriba Colchón Brazos arriba Colchón Primer ejercicio Entendido ¡Ey! Todavía no se vaya Atienda Son tres Primer ejercicio Topar Pero si yo Chicos Venga a ver Por favor Eso Gracias Aquí Acá Primer ejercicio Segundo Desde la posición De sentado Rodillas atrás A poner las manos Miren Ahí Y me siento Las manos Levanto mi caderita Si ve como levanta Mi cadera Las manos Y levanto Perfecto Y tercero Lo mismo Pero ya ponerme de pie Desde aquí Me pongo de pie Arriba Posición Uno Dos Tres Las manos Y arriba ¿Ok? Lo voy a hacer de frente Para que usted se fije Para no estar repitiendo Estire sus brazos Estire sus brazos Posición uno Posición dos Tres Cuatro Cinco Y me vuelvo Y me vuelvo A parar ¿Ok? Listo Le digo ¿Qué ejercicio Entonces? Primero Acuéstese Acuéstese Profe Yo me salí Porque se me acabó La batería Listo Ponte nomás Nuevamente Trabaja Pon para verte Por favor Listo Solo el primer ejercicio Estire brazos A poner las palmas En la colchoneta Uno Sin levantarse Ni nada Solo acuéstese 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 Brazos Estirados Hacia arriba Un, dos Bracitos 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 Solo las manos Un, dos Manos a la colchoneta Un, dos Manos a la colchoneta Un, dos Manos a la colchoneta Manos Eso es todo Dylan y compañía Atiendan Las manos Primer ejercicio Solo las manos Brazos arriba Estirados Manos Un, dos Chan Regrese Manos Un, dos Chan Dime Yuli Manos Un, dos Perdón Ya ves Pero si no estás Mi amor Fíjate y escucha Acuéstate Ya Si no te veo No te puedo ayudar Estira brazos Henry Todavía no he pedido Que te des la vuelta Trabaja lo que se les pide Brazos estirados Solo brazos estirados Atopar la colchoneta Un, dos Regresa Brazos estirados Un, dos Regresa Brazos estirados Un, dos Regresa Brazos estirados Un, dos Regresa Perfecto Ejercicio número dos Siéntese Siéntese Brazos estirados Hacia adelante Listo Atopar la colchoneta Con las palmas Y levante la cadera Del piso Un, dos Ahora Regrese Un, dos Regrese Estire los brazos Vamos Dale Un, dos Ya Hágalo Un minuto Usted solito Vamos Lo importante Es que tope Las manos En el piso En la colchoneta Detrás de sus orejas Ponga las manos Ponga las manos Hágase bolita Hágase bolita Cierre las rodillas Junte los pies Vamos Practíquelo ahí Practíquelo Practíquelo Vamos Siga 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 Un, dos Un, dos Un, dos Dale Eso Ahora A ponerse de pie Bolita Brazos Punta de pie Y arriba Separa Vamos Dale un, dos Ahora Párese Párese Yo no he dicho Váyase para atrás No he dicho Dese la vuelta Dije párese Hacia adelante Párese Hacia adelante Dije párese Bien Pero sin cruzar Las piernas Dale Sofí ¿Dónde van las manos? Perdiste Dale Matías Profe Yo lo hice Sin cruzar Las piernas Vamos Bien Matías A ver Yuli Te veo Dilan ¿Qué fue? Buena Yuli Bien Dale David ¿Qué fue? Profe Después de que terminemos este ejercicio Puedo dar mi deber ¿Presente Teacher? ¿Para qué? Usted me dijo que de deber tenía para la próxima semana hacer el rol ¿Rol adelante o rol atrás? Rol adelante Yo les mandé a hacer el deber, es un collage fotográfico No, profe, usted se acuerda que mi papá me ayudó y usted me mandó de deber Que yo Ajá Ya Cuando des el examen Que la próxima clase le dé el rol De verdad, dale, rapidito Ya Te falta el paso ocho nomás Que es el más fácil de todos ¿Para así? Ajá Solo eso te falta Bien Pero no Tienes una fallita Mira La fallita O sea, el rol está bien hecho como tal ¿Ya? Pero La única falla que tienes es que estás dando un paso antes de Para hacer un rol siempre se empieza con los pies juntos ¿Ok? Y al final tienes que estirar los brazos Para eso contamos los pasos ¿Ok? Paso uno Paso dos Tres Ya Si pones las manos no vale Ya Está mucho mejor Por eso doy un paso así Y ahí me doy el rol No des el paso Porque no debes darlo Porque ahí está mal Vas a aprender mal, mi pequeño Ok Un dos Chan, chan Y te paras Pero no pongas las manos antes de levantarte Para eso es este ejercicio que acabamos de hacer ahorita ¿Listo? Ok 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 Entonces Bien David Está muy bien Te felicito Muy buen trabajo Veo que has repasado Perfecto Entonces ahora Vamos a lo siguiente Ey Listo El rol para atrás Y si usted necesita mucho de una fuerza Que no tiene usted Pero está en el En el planeta Se llama fuerza de gravedad Lo que a usted le atrae Al centro de la tierra Esa fuerza Tiene que utilizarla Porque si usted no utiliza la gravedad No se va a poder dar la vuelta Utilice su velocidad de caída Y su fuerza de gravedad Para darse la vuelta hacia atrás ¿Ok? ¿Listos? Con ese impulso usted puede darse 3, 2, 1 Ahora Le doy un minuto Para que practique los roles para atrás 1, 2, 3, 4, 5 Posición de las manos Vamos Las manos Las manos 1, 2, 3 Dale Leonel Ok Venga un segundo Todos 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 Venga un segundo Venga Venga Quiero que me vea algo muy importante ¿Se acuerda del calentamiento que le hicimos de La barbilla El hombro Júntalos Ahora usted va a hacer La barbilla El pecho Júntalos Cuando usted haga el rol atrás Junta su barbilla con su pecho Porque si usted levanta la cabeza No le permite rotar Tiene que rotar con la cabeza hacia adentro Ok En especial a los que se van para un lado Esos son los que tienen la cabeza así Por eso se van a un lado ¿Ya? Vamos A practicar 3, 2, 1 Ahora Dale Más fuerte Impulse la colita Todos los ejercicios que hicimos antes de este Tiene que David ¿Dónde van las manos? Por eso no puedes Tus manos están haciendo contrapeso Por eso no puedes Y toca La fuerza que te impulsa Que te impulsan A darte Es la que debes hacer con tus manos Vamos Sigue David Levántate Te hagas Que te acuestas ahí Ni que se cuelga la pantalla Vamos Impulsate hacia atrás Y recuerda Dónde van tus manos Recuerda Dónde van tus manos ¿Qué fue Génesis? Trabájale Comadre Siga Posición 1 2 No, David Las manos no van a ir Carambas Estira ¿Dónde van las manos? Los cocos Ya, cae 1, 2 Bolita Impulsa la cadera 1, 2, 3 Bolita La cadera David Mírame para acá Venga Venga para acá Y les explico con David ¿Ya? Miren El momento que usted gira Mírame los deditos Estas son tus piernas Si tú giras de chobolita ¿Sí? Giras de chobolita Va a ser más fácil girar Pero si tú giras Y levantas las piernas No puedes girar Porque no hay peso Que te ayude a llegar al otro lado ¿Entiendes? Tú estás haciendo esto David Giras así Y aquí pateas Entonces las piernas No te dejan girar Y te caes Si vas a patear Tienes que patear para atrás ¿Ok? Vamos Dale Heidi A ti ya casi te sale Vamos dale Desde posición de de pie Leonel A ver si estoy haciendo bien A ver dale Juanjo Te veo Eso es Juanjo Muy bien Solo hazlo más rápido Solo hazlo más rápido ¿Ok? Sí está bien Está bien Juanjo Está bien Yo le enseño O cuando se lo enseña Al rol atrás O al rol adelante Yo le enseño por pasos Paso, 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 paso Para que usted pueda Ocho pasos ¿Verdad? Pero al final Ya cuando usted entiende Los ocho pasos Los ocho pasos Se hacen seguidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Ya? Entonces por favor Fíjese en esto acá Venga Entonces ¿Ya se fijó? Repáselo Vamos a repasarlo Tres, dos, uno Ahora David Mete la cabeza Dale mucho el cuello Es normal Es normal Lo logré Bien Vamos Esteban Andrés Mete la cabeza Mete la cabeza Vamos Júntalo Mere que tengue 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 No hay impulso No hay impulso Chicos Recuerde el primer ejercicio Que le hice yo De levantar las rodillas Levantar las rodillas Es para que usted aprenda A hacer esta parte Vamos Leilani Trabájelo A practicar A practicar Esto es Hacer bolita palito Como cuando usted aprendió La A La B La C Bolita palito Practique Mete más la cabeza Esteban Porque te estás yendo de lado Te va a doler el cuello Te va a doler el cuello Listo Bueno mis pequeños Por favor Les dejo de tarea No tarea Repasar Las manos David No te va a salir Si sigues estirando las piernas David Estiras las piernas No lo mismo No me sale No me lo logré No me lo logré Te veo Dale Déjame ver Leonel Dale Un, dos, tres ¡Wiii! ¡Eso! ¡Bien! ¿Ya? Yo no lo vi Les veo Chicos Entonces Eso es todo Por la clase de hoy Espero que les pase Nos vemos la siguiente